Ha llegado un momento decisivo en Marcas que Impactan. Ya hicimos el Interparroquial para ver el mejor bolón de Cuenca, el mejor encebollado, la mejor chachipapa, el mejor chaulafán. Pero no habíamos llegado para ver cuál es el lugar en donde preparan el mejor cóctel de Cuenca. Y es por eso que hoy en Marcas que Impactan finalmente llegamos al Interparroquial de Cócteles de Sumir Naranjilla en Cuenca. Han intentado sobornarme para poder venir hoy de jurados. Y cuando dije, a ver, ¿quién tiene la suficiente experiencia, destrezas y habilidades organolépticas en la lengua para poder decidir quién prepara el mejor cóctel de la ciudad de Cuenca? Dije, necesito a alguien que haya estudiado Derecho, que esté estudiando Derecho. Entonces, por eso les dije a todos los de la oficina de Surlegale y de Ulpic que vengan, solo vinieron los activados y farrones. Pero más o menos aquí la explicación es Yo soy parte de Surlegal, que es un estudio jurídico de más de 50 personas en la ciudad de Cuenca y realizamos asesoría en varias ramas del Derecho. Ulpic, por otro lado, es una startup legal tech que asesora únicamente emprendimiento. Dentro de eso, hoy día hicimos una mezcolanza de los dos equipos para que vengan aquí. Y nuestro jurado el día de hoy son Alvarito, contador, que ya lo conocen. Nela, que es la que dispara todas las marcas. Mateo Cueva, que es el que maneja todo el tema comercial en Ulpic. Estevitan, que es la contratación más joven que tenemos. Martín Cabrera, futuro abogado de la patria, prometedor estudiante de las leyes. Carlita, que es la que se encarga de todos los litigios meter a la cárcel a la gente. Dieguitos Rosales, cupido del gran Juan Francisco Chacón que no sé si eso sea bueno o malo, pero veamos qué suelo. Angie Raybank. Abogada. Abogada Angie Raybank. ¿Cuántos días tiene su matrícula, abogada? Diez. ¡Qué hombre! Pero cosas vamos a investigar. María Luisa Shindón conocía también como Cushi, también hace propiedad intelectual y es la promesa del Ron Squad. Ya puede correr 10 kilómetros en menos de una hora. Y Dome va al verde. Además, la Dome hace todo, pero es admirable todo lo que hace en torno al medio ambiente, movilidad, tiene su bicicletita y además va a tener un bono del siguiente mes por movilizarse en bicicleta. Estos son nuestros jurados para el día de hoy. Si llegamos a decir, oiga, denos un cóctel de autor con aguas dientes, nos van a dar algo que ellos ya saben que es bueno. Pero hay que ponerle drama, porque cuando no hay drama, el capítulo no se viraliza. Entonces, Shumir acaba de sacar esta belleza que está agotado a nivel nacional. Yo tengo una cajita porque soy un influencer de Shumir. Básicamente es el nuevo Shumir naranjilla amazónica con frutos andinos. Esto es una joya en el paladar. Es algo que se puede tomar con hielito, pero vamos a ver hoy día cómo les ponemos difíciles a los barmas de muchos lugares para ver cómo nos preparan con ustedes con esto. Y vamos a darle a cada jurado una de estas para ir metiendo. En primer lugar al que llegamos es uno que me fascina para venir a tomarse un traguito de tarde. Tiene un espectacular ambiente frente al río Tomebamba. Ya están nuestros catadores de licor ahí listos para ver esto. Y este es el café del museo en el paseo 3 de noviembre en Cuenca. Vamos a ver qué tal preparan aquí los tragos. Nuestros jurados van a calificar tres cosas. Sabor, que esté bueno, bueno, bueno. Uno concepto, cuente una historia que nos dice a partir de la Pachamama, cómo nace con el aguardiente nuestra tierra del Ecuador. Tercero, presentación de cómo lo van a hacer. Esas tres cosas van a hacer que se decida quién es el mejor cóctel aguardientero de Cuenca. Recuerden a la gente que nos ve de Guayaquil, que es un gran público para nosotros los cuencanos, que nos encanta recibirlos aquí en casa. Desde el jueves 14 al lunes 18 de abril, la vía por el Guayas, que es una bala que uno se hace dos horas y 45 desde Guayaquil, ya se abre y se habilita para que vengan el feriado de Semana Santa a disfrutar Cuenca. Sin embargo, recuerden que la vía por el Cañar también es una belleza, donde uno puede ir por Puerto Inca. Las carretillas de Guatita en la Choncal es lo mejor que le ha pasado al Ecuador después de Fichar Carapaz. Los chiviles que uno puede comer en la vía y las cascaritas también en Biblia es espectacular. Y es disfrutar cualquier cosa de estas de nuestro lindo Ecuador, pero lo importante es mover el turismo interno. Y recuerden que aquí en Cuenca estamos siempre con los brazos abiertos. Y a toda la gente de Machala, Lojas, Zamora, Soges, Pilas y desde Quito un avioncito, Pepa también. Nuestro barman aquí en el café del museo es Alexis. ¿Cómo le va, Alexis? ¿Cómo le va, mucho? Cushi y Martín hacen la entrega de las ofrendas. Aquí le estamos dando dos botellas de nuevo Shumir Naranjilla Amazónica. Sorpréndanos. Software, inventarios, manejo de nóminas, son cosas importantísimas en un negocio. Algo que siempre le recomendamos es apalancarnos de tecnología para hacer la vida más fácil a la gente. Y una opción del hijo extranjero que tenemos en el Ecuador es SistemaColmena.es. En donde usted con este sistema puede tener asientas de abejitas trabajando en su negocio para tener en orden la facturación, la contabilidad, los inventarios y la nómina. Vayan a la página web, pídanles una demostración. Sí, el Colmena hace la vida súper sencilla cuando tienes que llevar contabilidad completa con ATS, 104 del IVA, pago a proveedores, asientos contables, todo automatizado. ¿Qué es un ATS? El anexo transaccional simplificado que hay que declarar cada mes. ¡Qué hombre! Por eso contraté un contador. Pero bueno, el albarito donde le ven ya los criterios de calificación y su vez, el muestro es el albarito. Y no va a tener un hombre de números en el negocio. Entonces estamos listos que lleguen ya nuestros cocteles para ver cuál es el mejor coctel de Aguardiente Cuenca. Cuéntanos, ¿qué nomás tiene esta movida? ¿En qué te inspiraste? La caipiriña. Es un coctel especial de aquí del Café del Museo. Nosotros solemos sacar más en fines de semana. Tiene lo que es limón, azúcar macerado, el rico chumir de naranjilla y seven-up. Me inspiré en el hermoso local que he trabajado ya casi un año. Sería una chumiriña esto. Ya está bautizado, está derecha la marca a nosotros para luego venderles a los aves. A primera nariz podemos apreciar un olor acítrico, muy fresco la verdad. El producto aparece de hoy, nos vamos a degustar a ver qué tal está. A primera boca puedo saborear unos sabores, valga la redundancia, muy dulces. ¡Hijo de puta! Los dulces no están saboreando colores. ¿Por qué es el día de hoy? Unos sabores dulces resaltando el ácido del limón. Ustedes en sus notas de su celular vayan anotando Café del Museo y califican sobre 10 cada uno. Al final entre los jurados tienen que decir por mayoría. Alguien vaya más adelante que yo. Nunca no diré que se olvidaron las botellas. En el segundo lugar para que venimos a conocer, recorriendo esta hermosa cuenca que nos pegamos un chote. Parecía que estábamos sumando kilómetros para las abejitas en el Ron Squad. El siguiente lugar es Bumba, que está aquí igual en la extensión del paseo 3 de noviembre, que es una joya aquí con el río Tomebamba de fondo. Vamos a ver qué tal están aquí los cocteles. Lanji, que es la abogada, ella tiene una formación en temas de derechos humanos bárbara. ¿Qué cosas te llaman la atención en Cuenca que digas, esto está bueno que podamos conectar con el asunto de los ODS? Primero, Cuenca es ciudad maravillosa, como ustedes pueden ver, es necesario explotarlo, es el tema de la movilidad. Cuenca es una ciudad muy amigable para caminarla, caminar por la ciudad, movilizarte en el tranvía, en el transporte público. Tenemos una ciclovía maravillosa también que cada vez se está expandiendo más. Tienes un montón de opciones, pero realmente una invitación también a todos los ciudadanos y a la gente que viene de turismo a que puedan movilizarse, caminar y conocer esta hermosa ciudad. La orilla del río Tomebamba es un lujo que tenemos los cuencanos. Esta parte es hermosa, donde vamos a entrar a Bumba, en donde aquí realmente uno camina tranquilo, feliz, se respira otro aire. Creo que esto es una de las cuestiones importantes de que siempre estemos viendo a qué ODS atacamos. Si hay una empresa que es de ejemplo de Ecuador, de inspirar al resto de emprendedores y empresarios a meterse en los ODS es Chop Seguros. Cuando ustedes estén queriendo asegurar su casa, su carro, la empresa o cualquier cosa que necesiten, el broker que le pase la cotización, pregúntenle. Oiga, pero si me están mandando con la cotización de Chop, porque son empresas que le hacen bien al mundo. En la barra están Luis y Freddy. El día de hoy vamos a darles un chumir naranjilla. Mateo y Nela les hacen la entrega oficial. Así como están entregando el león a... no es Zumba, ¿cómo se llama? Pumba. Simba, Simba. Martín, me acuerdo de vos en la preli. ¿Hace cuántos años tenías ese emprendimiento? Sí, más de 10 años. Era Francisco Cornejo, Gabriel Zamora y yo. Oye, recién hicimos en marcas que impactan de Storybook. Vos sigues ahí en el negocio de los bares y sé que tienes otra parte de este. Sí, ahora estamos empezando uno que es una cantina clásica aquí en la bajada del Padrón. Una de las cosas que destaco de Bumba es el auténtico lugar bueno, bonito, barato, que pasa a full. Que aquí ya van a ver cómo se viene, esto es una bomba. O sea, hay un buen ambiente, buenos tragos, la comida también está buena. Cosas buenas que uno ve aquí en Cueca. Vienen listos las segundas rodas. Hijo de tanque, ¿esto qué es? Estabas de esa quebra del estadio con la presentación. No he visto esas huevadas desde el año 1997 cuando compraba en Sucres en el bar del Burja. Las bebas, estas cosas. Cuéntanos, ¿qué tiene tu cóctel y en qué se inspiraron? En principio, una bebida de hace muchos años. Tradicionalmente llamada beba, pero llamamos beba loca porque obviamente le hacemos una locura. Le cambiamos y le agregamos alcohol. Tradicionalmente lo hacemos con vodka. Pero en este caso decidimos hacer una modificación especial con chumir de naranjilla que quedó riquísimo y espero que les guste. A la gente que venga pida, pidan la niña naranjilla. Vamos a la degustación entonces. Carlita va a empezar la degustación a primera nariz. A primera nariz, full jengibre. Buen sabor. ¿Cómo de sabor con la nariz? La joven Valgrin ya se ha tomado dos. ¿Qué estás despechada de nuevo? No. Está buenazo. Espectacular. Este de aquí está un poco más fuerte porque se le siente más el jengibre. Y el contraste con este está buenazo para tomarse los dos de una. Vamos a proceder a la votación. Vote este, ahorita estás en Tinder, vos. Víjate. Hay que pagar. Y cuando hay que pagar, ya tengo mi nueva Mastercard Payphone. Cuando alguien nos paga con tarjeta de crédito, nos llega a mi wallet, a mi app de Payphone. Y este a plata, para usarle la tarjeta, la paso acá. Tiene un costo de un 3.9%, pero que a la larga es la forma más barata de cobrar con tarjeta de crédito y poder utilizar esa plata. Y aquí esto es como una tarjeta de débito. Entonces vamos a pagar aquí el consumo en Bumba. Pagado. Dirán, ¿y cómo consigo esa tarjeta de Payphone? ¿Se baja en la nueva app? Y en la nueva app van aquí mi tarjeta Payphone. Yo ya la pedí, pero si quieren pedirla, la piden nomás. Esta es la subida del padrón. Jefferson Pérez, nuestro marchista olímpico, que ganó nuestra medalla de oro ecuatoriana. Digo nuestra, porque me siento parte de esa medalla. Van a entrenar en el parque de la madre. Y su mamá trabajaba vendiendo productos en el mercado 10 de agosto. Y él siempre, después de los entrenamientos cansado, le tocaba esta subida. Y él decía, cuando ganó la medalla, que esto fue parte del esfuerzo extra, de correr esa milla extra, de que cansadísimo decía esto. Dale, dale mijín, sí se puede. Y creo que es una gran recomendación de negocios para quienes estamos en este mundo de siempre dar algo más. Lo que acaban de hacer en Bumba, de ver ese nuevo empaque rarísimo y con jengibre y con chumil narjilla, estuvo espectacular. Y siempre veamos cómo correr esa milla extra, que es algo importante en los negocios, en la vida, en el deporte y en todo. Hemos llegado a esta subida del padrón que les decíamos Jefferson Pérez, entrenaba aquí. Luego a que Martín tome acá y que está espectacular esta ambientación, amigo. ¿Hiciste vos o el municipio? No, esto es del municipio. Es lo único que ha hecho el municipio. Bien, al fin vimos una buena obra del municipio. Que sí, viven unos papelitos, pero le da un ambiente espectacular. Las Tres Marías es un bar anexo de ti mismo, del dueño de Bumba. No está dentro de la competencia del día de hoy, pero nos dio curiosidad de venir a ver qué hay. ¿Con qué concepto hiciste este bar? Una cantina clásica, inspirada en las cantinas latinoamericanas de época. La idea es revivir una calle que podría ser una calle súper tradicional de Cuenca, porque es peatonal y porque tiene un súper buen potencial. El ambiente que pega aquí, que es canelazo y sándwiches de pernil. Buenazo, vamos a ver pues. Me encanta la ambientación del concepto. Si ven, esto es de la cantina clásica, que es esta tabla de madera. Aquí los recortes del diario. ¿Quién ganó el mundialito de los pobres? La gente del barrio mismo nos ha prestado este collage que tienen historia deportiva del albarrio. Y que con mucho orgullo también nos prestaron el trofeo del segundo puesto del mundialito de los pobres. Yo caí preso por esto, cabrón. Había, era la final, San Roque contra el Vado. Yo estaba fuera del 2-2, pasó el buce. La alegría. Alguna vez salieron marcas que impactan de la cárcel cuando estuve yo ahí. Pero ve, interesante la movida. ¿Cómo le va, jefe? ¡Qué buena pinta la suya! Con sombrero de paga toquilla aquí. Vamos a hacer un canelazo refurbiche. Dome Valverde va a entregar un chumir naranjilla. A ver qué tal sale pues un canelazo con esto. Tiene que sacar el diablo. Nuestro amigo Gato Ostega, les reconocerán de marcas que impactan del Gato Ostega. Este no salió futbolista, sino salió abogado. No sé qué mal habrá hecho el abuelo para que salga un hijo abogado. ¿Esa es básquet? Ah, ¿qué yo qué dije? ¡No, no! ¡Esas que boliza! ¡Esas que boliza! ¡Puta, ya me cogió esta huevada! Gato tenía que llegar a las 5.45, llegó 6.45, por eso no fue presentado. Pero como llega tarde, Diego Rosales es un experto sacador de diablos. Diego, el Diego le va a tomar la lección al gato a ver si sabe sacar el diablo. Pero cuéntanos, ¿cuál es la historia? ¿Por qué el ecuatoriano le saca el diablo a la botella? El diablo en la botella generalmente está, uno tenga un mal proceder. Entonces, la correcta costumbre es sacar el diablo y así uno no se va a dar de puñetes y no va a ser mocero. ¡Bien! ¡Esta huevada! En Quito, el Kike Haag diría que ese es un buen proceder, pero en Cuenca, como somos hombres de una sola piel, es un mal proceder. Entonces, Diego Rosales va a verificar que Gato Ostega sepa sacar los diablos. Gato, explica cómo vas a hacer. Primero hay que darle la vuelta a la botella para que la gravedad acole a sacar los diablos. Después, golpes secos, que suene, que suene. A ver, y como todo huevo ecuatoriano, cuando nos pega un canelazo con chumir, debe hacer un buen brindis. ¿Quién sabe hacer un buen brindis? Por los panas, por los culos, por los culos de los panas y porque siempre sigamos siendo panas. ¡Qué rico! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bárbaro! ¿Qué tal? Si hay para llevar, mejor. Una de las mejores canelazos que probaba, de verdad, estoy cansado ya. La de Mateo, no come bolón, pide tostada con queso en el bolón de Tere. Cuando vamos a la montañita, no pide mariscos, pide hamburguesas. Entonces, él es un paladar duro de convencer. ¿Cómo califica este canelazo? De lujo, 10 de 10. Las tres marías fueron como el 2.5, no entraron dentro de la competencia, pero dijimos de curiosos, vamos a ver. Ahora, el tercer lugar, el interparroquial del Aguardiente, es la víspera de Chucha, aquí es una marcas. A estos no hay como dejarles un ratito solos, ve cómo están ya. Juanjo, ahí dice la víspera de Chucha, aquí abajo está solo la víspera, ¿qué pasó? Bueno, ahora realmente es por lo que sucedió con el COE, que nos pasaron de barra al restaurante, pero ahorita ya estamos volviendo de restaurante a barra, entonces hay que sacar los permisos. ¿De dónde sacas esta huiva? Realmente local, como es en su visibilidad, tenemos varios espacios, tenemos tres pisos de local, que es uno de los bares más grandes de Cuenca. Entonces, para que tú te vengas todos los fines de semana y te sientas cómodo, estés hoy día aquí, mañana abajo, mañana en la terraza, mañana en un cuarto vive, en el karaoke. Eso significa que estás dentro de la víspera, pero no estás en la víspera. Cada espacio tiene su decoración. Víspera tiene un contenido medio emocional, sentimental. Creo que toda la generación de treintañeros cuencanos, puta que nos pegamos una parraza. Y hoy día poder traerles a los veintañeros pubers, a que vengan a conocer esto, creo que es importante. Ya los manes están más apietados que uno, entonces vamos a ver qué tal están los cocteles. A ver, Eduardo, ¿qué carajos te inventaste aquí? ¿Qué nomás tiene esto? Onza de chumir de naranjilla, dos onzas de maracuyá, media onza de limón y está escarchada con sal. ¿Y por qué le sale humo? Porque tiene un toque de gelo seco también. ¿Cuál es el concepto de este licor, de este cóctel? Me inspiré en los mares ecuatorianos porque tiene un toque azul, o sea, profundo y arriba un poquito más clarito. ¡Qué labio del hijo de puta! ¡Várese abogados! Vamos a primera boca. Creo que podríamos ponerle como el Ocean Naranjilla. Naranjilla, sí, ya que es inspirado en los mares ecuatorianos, sí, sería un buen nombre. Está bien. Pilas, Nela, registrar la marca mañana. Cushi. La sal, como que le da el toque perfecto para seguir tomando. Si fuera Semana Santa, ¿tomaríamos esto? Definitivamente. ¡Eso! Martín, ¿qué tal? Buenazo, para pasar en la playa con esto todo el día. Excelente. Nela, ¿qué tal? Buenazo. O sea, definitivamente el elemento estrella es la sal y me encanta la presentación con el hielo seco. Ya no sale mucho, pero está humeando. Sí, detallazo, detallazo. Bien. Bueno, mijines, vamos a la votación. Saquen sus tablas de Excel hechas por el albarito. Metan la fórmula. E2 igual a E4 y vean, voten. Sofía, ¿por qué llegas tan tarde? Eran las 5 y son las 9 de la noche. Cuando tengas hijos me vas a entender. Sí, sí, dejaste durmiendo a los guavos y me diste. Dormiendo a los guavos y el marido. ¿Qué opinas vos? No sea mamá, yo voy a ser como la VCR. ¡Bien! Bueno, llegamos al cuarto lugar del interperroquial del Aguardiente. Creo que es el cuarto, pero bueno. Estamos en Goza. Este es un lugar súper tradicional del Cuenca. Un negocio que ha hecho muy bien las cosas y que está franquiciando. Este es el Goza de la Calle Larga. Estamos en la Plaza de las Mercedes. Aquí han hecho unas cosas súper chéveres. Si ven allá la calle, está lindo, están las letras de Cuenca. Bueno, estamos en nuestro cuarto lugar. William es el bartender aquí en Goza. William, estamos haciendo... William, te vamos a entregar dos botellas de Chumir de Aranjilla. Y te dejo un jurado de 12 catadores de Aguardiente afuera. Que van a calificar sabor, concepto. O sea, es decir, ¿en qué te inspiraste? El tercero ecuatoriano. El tercero ecuatoriano más que todo es la Chumir. Bien, bien. Ya disfruta, ya no olvidé el tercero. Y era presentación. Ok. Entonces, ya se va a entregar a Pumba, al Rey León. Primero lo que vamos a hacer es darle sacando el Diabra a la botella. Súper importante, gato. ¡Qué hombres! ¡Le entregamos! Ya están chispos. ¡Qué verga! Es no echar a Chago, no la entrada a la masonería, cabrón. Se me cayó porque había un hueco en la silla. Usted, ¿qué seguridad? ¿Qué pasó? Niña bota la botella y yo sí quedo con ganas. ¡Todos, todos! Disculpe. ¿Nos puede ayudar poniendo Sharon la hechicera, tal vez? No, la verdad no es. Bueno, y se vienen los Goza Shots, hijo de chapa. A ver, bueno gente, necesitamos a primera nariz. ¡Ey, Jander! Viciositos, viciositos. William, ¿qué tiene esta movida? Un cóctel bien cuencano, como tú lo has dicho, a base de shumir, caracteriza a los vasuallos. Lleva shumir, lleva limón, lleva almíbar y canelazo. Ingredientes secretos que nos diferencian los cuencanos. Algo espumoso, de fumilla, la clara de huevo. ¿En qué te inspiraste para hacer este cóctel? ¿Cuál es el concepto? El concepto es algo cuencano. Le hemos buscado un nombre, el Astaray. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Astaray? Porque la shumir quema. ¡Salud! ¡Salud! Estamos viendo, ¿qué tal está el trago? Martín, déjame escuchar tu mano de poeta a poeta. ¡Qué hombre! Este Martín se habla huevadas. Yo creo que está rico. ¿Ves este romón? Espectacular. Es una mezcla de canelazo con rompope. Es suave, refrescante, delicioso. Me encantó. Con esto ya tienes una opción para el frío, que sería el canelazo, y uno para un calor, que sería este. ¡Bien! Bueno, distinguidos catadores de aguardiente, saquen sus celulares y hagan la votación. Sabor, concepto y presentación del Shumir Naranjilla con Goza. ¡Salud! Para pagar, Eric, ¿cuánto te debemos? Claro, es 19, 46, y pueden pagar por Payphone. ¿Qué te debemos de estas cosas buenas? Hay que saber dos temas. Si no acepta Payphone en el local, pueden usar su tarjeta y todos aceptan Mastercard. Pero si acepta Payphone, se va a llegar acá al celular. Mándame entonces el link y hagamos el pago ahorita. Ya, perfecto. La otra maravilla de Payphone es esto, en donde tengo que pagar, busco por local, con Goza, dentro. Voy a pagar con mi saldo de Payphone. A ver, ustedes ven, estas son las maravillas. Yo cobré como abogado esto, cero comisión, y ahorita pagué cero comisión. Estas son las maravillas de Payphone. Y aquí pueden venir a tomar tranquilos los cócteles de William en Goza. Cero comisión, todo lo que cobren. Aunque yo hubiera creído que hubiera tenido peor que en el Mundial del Cuy, que vayan a ver ese marco, que impacta desde el Goze. Estamos bien. O sea, tampoco estamos tan bien, pero tampoco estamos tan mal. Pero ya nuestros catadores de aguardientes están viendo sus exes, haciendo tablas dinámicas. Todas esas cuestiones que uno le enseña en el colegio, que no vamos a ocupar nunca, están ocupando. Entonces, vamos a ver cómo queda la votación. Después de la larga deliberación, porque había hasta puñetes, y empezaron a empujarse. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban tan indecisos? Es que estuvo difícil la decisión, todos nos gustaron. Pero a la final, como tenemos que disfrutar de Cuenca, y la idea es llevarnos una buena impresión, tenemos una decisión. Lo primero, como ya dijimos, son los tres parámetros. El sabor, la presentación, y aparte de eso, el concepto. Entonces, bajo esos tres parámetros, decidimos que el ganador es... El mejor coctel. Consumir naranjilla. De Cuenca, Ecuador. Es... El de Goza. Felicitaciones, Goza Express. Realmente, estas son cosas bien hechas en el Ecuador. A la gente que no esté en Cuenca, vengan a disfrutar el feriado de Cuenca. que es un planzazo con panas, el centro histórico, solo den la vuelta, verán, estábamos, estaba un agente de botella, aquí hay una cámara, allá al frente hay un micrófono, que viene la policía que él estaba tomando. Decidimos que Goza es el ganador, pero si vienen a disfrutar el feriado en Cuenca, el must have es visitar Bumba y jugarse la beba loca, pero de naranjilla, es un must have, la presentación es lo máximo. Y dentro de esto es disfrutemos Cuenca, disfrutemos el Ecuador, si bien la vía por el Cajas puede venir en tres horas, la de Cañar también es un planzazo y vean lo espectacular de esto, vean negocios bien hechos, con propósito, con procesos y estructurados para que la gente venga y disfrute un traguito. Salir con panas a pasearte es un planzazo y vengan y disfruten de esta ciudad. Básicamente lo que buscamos siempre, marcas que impactan, es que confiemos más en el país, creamos que lo que tenemos aquí es bueno, disfrutemos nuestros licores, no estamos diciéndole, ay no, que feo de chumir, sino digamos que orgullo que esto es hecho en el Ecuador. Pues a la larga es, si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Bueno, salud amigos, gracias por acolarme mis huevadas.